El gobierno municipal busca garantizar a los cajemenses un buen desempeño en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, manifestó el alcalde Rogelio Díaz Brown. Muestra de ello es la puesta en marcha del Centro de Archivo de Transparencia del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, ubicado en las plantas potabilizadoras 3 y 4. Durante el evento, el presidente Díaz Brown entregó de manera simbólica equipo para seguridad industrial al personal operador de Acuatec. Por su parte, Carlos Rodolfo Valenzuela Ruiz, director administrativo de Loma Paz de Cajeme, indicó que la construcción del Centro de Archivo de Transparencia busca cumplir con lo estipulado en materia de acceso a la información pública. Por otro lado, desde el primer día de administración y profesiones de la calle, buscamos siempre el cómo el empleado, el cómo la familia mamá se esté mejor. Y nos dimos a la tarea, después de mucho tiempo, con grandes esfuerzos, de obtener y de hacer y de concretar un cuarto de uso común para los operadores de Acuatec. Después de un esfuerzo, después de cumplir con la inclusión de la calle, después de buscar la forma para que esto se comunicar en un espacio digno, donde podrán guardar su herramienta, comer, guardar alimentos, asearse en un marco apegado a la ley y al respecto con la ciudadanía, cumpliendo con toda una necesidad en el que se presenta. El recurso designado para ambas obras fue de casi un millón de pesos y el retorno sobre la inversión es de un año, apuntó. Ignacio Terraza Sierra, director jurídico del organismo, indicó que esta obra traerá consigo un ahorro para las finanzas al dejar de pagar la renta de un inmueble a terceras personas. Este proyecto se realiza en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Sonora, resaltó que estipula resguardar y prohíbe destruir archivos antes de 30 años. Actualmente, la bodega cuenta con 5.196 cajas que contienen información pública de las diferentes áreas administrativas del organismo. Además, se cuenta con la certificación ISO 9001 sobre gestión de calidad en dos procedimientos que utiliza el organismo para su operación. Silvia Godoy Bea, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Loma Paz de Cajeme, reconoció el interés que ha tenido el presidente municipal en mejorar las condiciones laborales de los agremiados y como agradecimiento, anunció que los campos deportivos de los trabajadores que se acondicionarán en las plantas 3 y 4 llevarán el nombre de Rogelio Díaz Brown.